Realmente le agradezco a la Presidenta del Consejo, a la Doctora Alejandra Nardi, por continuar un evento que tiene que ver con poner en valor el potencial de nuestros vecinos en materia de producción artística. En este caso la Muestra Vecinos intenta mostrar el valor que hay en cada uno de los barrios de Tigre. Aquí hay vecinos de Don Torcuato, de Pacheco, de Benaví, de Rincón, que exponen sus obras en una muestra que la hacemos desde hace varios años. Y realmente el arte y la cultura están presentes en este Consejo Deliberante, hoy con artistas de distintas localidades, muchas mujeres, en el Día de la Marcha de Ni Una Menos, muchas mujeres representando al arte, así que compartiendo, homenajeando a nuestros artistas que se animan a compartir con nosotros su arte y su talento. Siempre me voy a caminar por acá, es un lugar lindísimo, y veía que había muestras de vecinos. Y una vez entré, consulté cómo tenía que hacer, me pareció buenísima la idea que todos los vecinos de Tigre podamos participar y que sea algo gratuito y que todos podamos tener acceso a esto. Buenísima para todos los artistas que por ahí no tenemos una posibilidad en otro lado, para formarnos y para que la gente vea lo que realmente hacemos a diario, y lo que nos gusta hacer. Y bueno, en este momento de mi vida estoy expresando lo que viví desde chica, desde los arroyos, el Río de la Plata, las tormentas, los pamperos, las bajantes, todo tiene una influencia muy fuerte en mi obra, y es lo que me encanta. El Delta nuestro es maravilloso y creo que se merece que mucha gente pinte cosas del Delta, porque tenemos un Delta que es único en el mundo. Esto significa poner al Consejo Deliberante al servicio de la cultura local, al servicio de nuestros vecinos. Tiene como función principal, obviamente, dictar ordenanzas, pero también es la casa de los vecinos, la casa del pueblo, y en función de ello lo que tiene que hacer es abrir sus puertas para que en este caso los turistas que vienen a visitar el Museo de Arte de Tigre también tengan la posibilidad de ver nuestro valor local, nuestro potencial en materia cultural. ¡Gracias!